Fue una reunión, una asamblea bastante convocatoria. Éramos unos 90 compañeros, más la representación del Corralón y de la planta, que suman en total unos 70 compañeros más representados en esa asamblea. Y la asamblea tenía carácter de informativa y resolutiva. Informativa para contarle a los compañeros lo que se venía trabajando con el Ejecutivo a partir del 23 de diciembre del 2015. Y resolutiva para llevar mandato a lo que va a ser el comienzo de las paritarias con ATE. Al menos que ATE va a plantear en esta primera reunión de paritarias. Para llevar mandato de los compañeros. ATE se caracteriza por ir a las bases a preguntar y a consultar a los compañeros. Todo, en este caso, el incremento salarial que tendríamos que tener. Y también ocuparnos de la agenda que ya veníamos trabajando en el 2015. Sí, que el reclamo sea unificado también. Que la provincia de Río Negro, que estén todos con el reclamo acorde entre todos los municipios y todos los empleados. Mira, cada municipio en este lugar es autónomo. Nosotros, como ATE, también tenemos esa autonomía respecto de los municipios. Como en la provincia de los municipios, la verdad que es el estado que menor ingresos tiene. El estado municipal tiene muy poco, muy mal a sus empleados. No escapa bolsón. Estamos hablando de sueldo de 5.400 pesos. Entonces, en principio, queremos empezar con las paritarias sobre el piso del mínimo vital inmóvil para todos los compañeros que estén por bajo de ese importe. Y en este importe también incluimos los 12 planes sociales que nos faltan aún en la municipalidad pasar a contrato. Y también, bueno, empezar a trabajar con un incremento real en el salario. Un incremento que absorba el tarifazo, que ya viene en luz, en agua y gas. También la inflación del primer bimestre. Y también aquella inflación del año 2015, que también fue contraproducente a nuestro salario. Entonces, bueno, desde ese lugar, la propuesta que salió de la Asamblea es que sea un aumento que tenga que ver con la realidad que está atravesando el trabajador. Consideramos que si el intendente pudo readecuar su salario y el de su planta política, los trabajadores deberíamos haber sido la primera decisión política. No la fuimos. Bueno, vamos por la segunda decisión política importante del intendente, que es considerar que un trabajador no puede vivir con 5.400 pesos. Estamos hablando que la canasta escolar mínima está sobre 1.000 pesos por cada pibe, por cada hijo nuestro que estudia. Y así, todo lo que comenté anteriormente, el tarifazo, la inflación del primer bimestre. Entonces, es imposible que un trabajador viva con 5.400 pesos y apuntamos a eso, que la discusión paritaria sea transparente, sea real y esté lejos de especulaciones. Realmente, pensar en un 40% para nuestro salario que es tan bajo, estaríamos hablando de una suba de 1.000 pesos que en este momento no se puede condecir con la realidad. Así que, bueno, vamos por un aumento salarial que tenga que ver con la realidad que atravesamos los trabajadores. Sandra, mañana se reúnen por la mañana con el intendente. Mañana nos reúnen por la mañana y nos va a acompañar en esta oportunidad, como lo hizo la primera vez, compañeros de la seccional Bariloche y también compañeros de la provincia. Así que esperamos a las 9 de la mañana tener una reunión amena, acorde y que tenga que ver con proyectarnos, no solamente en lo salarial, sino también en la estabilidad laboral y en mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad de los compañeros. El pase a planta permanente, ¿en qué quedó? El pase a planta va a ser uno de los temas que vamos a exponer. Consideramos que estos 60 compañeros que no pudieron pasar en la gestión Calauche, esos serían los primeros que tendrían que estar ya en el primer semestre, digamos, resuelto, porque son compañeros que ya tienen años en el municipio y también tienen una preocupación al hecho. Así que nos parece oportuno que otra decisión política sea la del pase a planta. Gracias. 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 Gracias.